Amor Esta noche y la pasada, dime andando hubiste amor, estando la noche clara y el caminito andado, ay, que sabiendo que te esperaba. Amor A ver, acuérdate, amor A destrozar corazones, mujer que al mundo has venido A destrozar corazones, compadecerte del mío Ay, que está lleno de ilusiones Desde que te conozco Anasio Amor 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 ¡Gracias!